Hola, soy Lourdes Montenegro y junto con mi compañero Jonathan Roth somos la actual pareja nacional del Chamamé. Además de felicitarlos por todo su trabajo hecho en estos 60 años, les quiero agradecer por hacernos sentir a todos los correntinos muy informados y muy bien conectados. Les mando un saludo muy grande y les deseo un feliz aniversario.